Saludo con gusto. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Un gusto enorme volver a estar en tu espacio agradeciéndote y saludando a tu patroa. Gracias, Carlos Mendoza. ¿De qué se trata el nuevo material que nos ofrece el Canal 6 de Julio? Vendaval. ¿De qué se trata, Carlos? Bueno, pues es un recuento de lo sucedido, un recuento bastante sucinto de lo sucedido entre la elección en el Estado de México, que desde nuestro punto de vista marca un parteaguas, una ruptura histórica con la derrota del PRI en el Estado de México, que anuncia más o menos lo que viene después, hasta el momento en el que Claudia Sheinbaum, la presidenta Claudia Sheinbaum, toma posesión, pasando desde luego por todo el proceso de la selección, de las llamadas corcholatas, las encuestas prospectivas, la nominación de Xochitl y Galvez, y todo lo que acompaña a este proceso, las expresiones de la manera en la que la derecha asume su derrota, o no asume su derrota, por dicho, y este inicio de la controversia que plantea la Suprema Corte. Es todo, es un resumen sobre todo este periodo, un periodo largo, todo lo que va de este año, y empezando por la elección del Estado de México, acompañado por los comentarios, como estamos viendo, de Arturo Cano, y de Eduardo Cervantes, militante fundador de Morena, exdirigente de Morena, un militante crítico, al igual que, tú lo sabes perfectamente porque colaboran contigo, al igual que Arturo Cano. Entonces, los comentarios de ellos yo creo que agregan mucho a lo que contamos, de manera más o menos económica, porque pasaron demasiadas cosas en este año y en el final del anterior, que es a lo que nos referimos. No te escucho, perdón, Julio. Perdón, que estoy yo aquí, ahora yo con los problemas del micrófono. Oye, Carlos, bien, pero vendaval, ¿qué quiere decir vendaval? Un aire fuerte, pero no tan fuerte, un aire que tumba las hojas de los árboles por estación, por temporada, pero ¿hasta dónde puede llegar un vendaval así, Carlos? Sí, efectivamente, un aire que tira las hojas, tira algunos anuncios mal colocados, tira algunos muebles que estaban en un lugar inadecuado. Sí hay una revuelta climática en el ambiente, que culmina con el mini vendaval de la invasión del Senado, de esta turbulenta aprobación de la reforma judicial, y una victoria, también la palabra se refiere a una especie de arrasamiento que creo que muchos no preveíamos que sería de la magnitud que fue la elección de mediados de este año. Sabíamos que Claudia iba adelante, que era muy probable que triunfara con un buen margen, pero a muchos les y nos sorprendió que fuera con semejante ventaja y que fuera con semejante aprobación y expresión en las cámaras, al grado de ser posible el llamado plan C, que muchos veíamos fracamente con escepticismo, ¿no? Sí, sí, así es, viendo todo esto que hemos vivido y que hemos pasado, vendaval, pero también un torbellino en ciertos momentos, Carlos Mendoza, con muchos hechos, circunstancias, hasta cromáticas, pues, y una serie de acomodos y reacomodos. ¿Qué tanto con la experiencia, con lo que has ido documentando a lo largo de tantas décadas, desde que arrancó el proceso de Cuauhtémoc Cárdenas en elección frente a Carlos Salinas de Gortari, y todo lo que has visto y documentado a lo largo de este tiempo, ¿cómo percibes a la masa políticamente crítica y activa, que está analizando lo que sucede? ¿Más volcada a favor de sus preferencias electorales? ¿Menos participativa? ¿Realmente ha habido una mayor politización del pueblo mexicano, Carlos? Mira, yo creo que en términos generales sí la ha habido, no como nos la presentan, yo no creo que esta revolución de las conciencias sea tan profunda como nos han contado en algunos casos. Creo que sí hay un cambio sustantivo, creo que la gente está politizada, mucha gente está politizada. Creo que el retiro, que hasta ahora ha sido hermético, del presidente de la República, ha facilitado o ha abierto ciertas prácticas que no eran habituales cuando él estaba. Él era presidente, hay como un ánimo hasta cierto punto diferente, empieza a manifestarse una manera de entender la gobernanza distinta desde la perspectiva de la presidenta Claudia Sheinbaum, no contraria, no antagónica, pero sí con matices diferentes, y me parece que hay como una especie de relajación en algunos aspectos, sobre todo en términos de la crítica. En el documental Arturo Cano hace referencia un par de veces al flanco izquierdo más crítico de Morena, la gente que desde otras perspectivas enuncia críticas, hace señalamientos, y creo que eso es lo que se empieza a expresar. En el documental hay, a cargo de nuestros dos entrevistados, hay señalamientos que son yo creo que muy interesantes. Por ejemplo, Arturo Cano es muy crítico de la reforma judicial, como lo es Carlos Ricard, al que hace unos minutos entrevistaste, Eduardo Cervantes es un crítico incluso de los resultados. Él ve con muy buenos ojos esta votación tan alta de Morena, pero señala carencias poco subrayadas o poco señaladas en términos del análisis de los resultados. Por ejemplo, él destaca mucho la pérdida, la derrota electoral de Morena en 11 capitales de entidades del país, 11 municipios que se perdieron en las capitales de estados fundamentales, de Hermosillo, de Cuernavaca, Oaxaca, Colima, etcétera. Chilpancingo, hasta reunir 11. Y de este mismo calibre hay muchos señalamientos, digamos que no se suelen escuchar en los medios muy fácilmente. Entonces creo que este es el aporte, señalar cosas. Nosotros vemos con mucho gusto esta irrupción en la presidencia del feminismo, esto creo que queda muy claro en el documental, cómo lo representa la actual presidenta, lo que representa esto creo que es un avance realmente muy significativo. pero también ponemos la lupa sobre estos gobiernos municipales que no dan resultados y que son derrotados tres años después, son desaprobados por la población tres años después y terminan votando por el PAN y por el PRI. Entonces, este es un ejemplo de otros muchos temas que se tocan de una manera crítica, sincera, abierta, y bueno, en un tono de cierto humor. Creo que también documentamos, no creo, aseguro que también documentamos todos estos intentos que no cuajaron de la opinocracia del PRIAN de imponer esta narrativa de la operación, de la operación de Estado, de la elección de Estado, de la intervención del gobierno, una elección que desde luego no se explica los resultados a partir de esos referentes. Carlos, si nos permites, vamos a poner un pequeño adelanto, 50 segundos de lo que es este documental, este trabajo que has realizado, y luego regresamos para pedirte que nos digas dónde lo pueden ver, cuáles son las referencias. Vamos con este adelantito de segundos. Adelante. Adelante. Esta es una historia de pasiones encendidas, y a veces ridículas. De un vendaval social que azotó a una nación, una trama con intelectuales sabiondos, una mujer que parecía insignificante, un líder carismático, y un pueblo que despertaba. Bueno, pues, ese es el adelanto, Carlos Mendoza. ¿Dónde podrá verse? ¿De qué manera? ¿Cómo le decimos a la gente que desee ver este documental vendaval, Carlos? Mira, estamos valorando hacer algunas exhibiciones públicas. No es fácil organizar eventos presenciales, pero estamos intentándolo. Les pido que estén atentos a nuestras redes, al sitio que tenemos, www.canalseisecud.com. Tenemos un stand en la Feria del Libro, el 35, de la Carpa 1, hay también información de lo más reciente que hagamos, y pues trataremos de dar la mayor difusión al siguiente paso, antes de que el documental esté accesible en las redes, en internet, en YouTube, etcétera. Entonces, estamos ahorita ponderando esto porque siempre medimos un poquito la respuesta antes de planear, sobre todo, el primer tramo de la difusión, que es el que va marcando la ruta de lo que sigue. Bien, Carlos, pues estamos en contacto y estamos atentos para ver Vendaval, y aquí seguimos adelante, Carlos, como siempre, gracias. Muchas gracias a ti, Julio, y espero, espero tengamos comunicación pronto y la gente nos acompañe con ese, con ese nuevo producto. Gracias, Carlos, hasta pronto, gracias. Gracias a ti.